Más de gato, es con ventas y sandas A ver que otra de los peos y todos los planes No se hace que no morir Me atrajo el ritmo de la que quita en el país Me ha puesto que yo quiero que se me deshidraten Me ha puesto que no la quiero, tampoco la vine soltero No lo tengo que quedar, no lo tengo que tener Me ha puesto que no me lo tengo 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 Más de gato y medio Más de gato y medio Pero me lo tengo Más de gato y medio Yo soy dinero, no soy un pasante Yo sin ti no vuelvo enamorado This is genius Search arms Yo no me voy enamorado This is my favorite song I'm a hero This is my favorite song And this is my favorite song I'm the favorite song You've been and I've been and I you've been and I I've been and I've been and I have no idea You can't with the origin You will eat like this You are my favorite song I'm the only one who's ever been and I ¡Gracias! ¡Gracias!